Oye mami, dime que si, esto es para ti baby Que yo quiero ser el aire, que desnuda en tus mañanas Y morir en cada beso de esos que nos despeinabas Y vestirme de barrera, por si acaso tu te escapas Ahora se que soy feliz, ahora se que estas aquí Sujeitándome de cerca, te propongo cuatro planes para averiguar Nuestra historia que esta por venir, te propongo cuatro planes para averiguar Que tu eres la letra de mi melodía, que siento que puedo si estas cerca mía Es que quiero quedarme y no tener que inventarte, seguir respirándome, llenándome de ti Que tu eres la letra de mi melodía, que no nos despierten con la luz del día Es que quiero quedarme para no imaginarte, respirar y vivir A un milímetro de ti Porque ya lo dijo alguien, no es como empieza es como acaba Yo camino con mis dedos por el mapa de tu espalda Te propongo cuatro planes para averiguar Nuestra historia que esta por venir, te propongo cuatro planes para averiguar Que tu eres la letra de mi melodía, que siento que puedo si estas cerca mía Es que quiero quedarme y no tener que inventarte, seguir respirándome, llenándome de ti Que tu eres la letra de mi melodía, que no nos despierten con la luz del día Es que quiero quedarme para no imaginarte, respirar y vivir A un milímetro de ti Tú la letra de mi melodía, que para siempre es mía Que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no Tú mi realidad, tú mi fantasía, tú mi alegría Es que no quiero que te vaya, es que sin ti mami te corazón me falla Que tu tienes la mirada que me tienes embrujado Que te llamo mío, baby, pa' ningún otro lado Saberoso Adiósito De la mano contigo Pa' que te lo ofre Tú la letra de mi melodía, que para siempre es mía Gozando La letra de mi melodía Se soltaron los caballos Cómo fue Tú la letra de mi melodía, que para siempre es mía Que no, que no, que no, que no, que no La letra de mi melodía Azótalo Que que Ya tú sabes Ay